El momento más importante, donde se les llena de energía su cuerpo, porque aquí están las chicas superpoderosas. Sí, los que están cenando hacen su plato a un lado, les suben a la televisión, se acercan a la pantalla. Si está su esposa, su pareja, quien sea, mándela a la cocina, porque aquí han llegado unas mujeres preparadas, arquitectas, ingenieras, doctoras, licenciadas, productoras de televisión, las chicas superpoderosas. Las presento, ella es bombón, burbuja, pellota. Oiga, ¿usted era mojojojo? Bueno, ya se cambió. Y mojojojo. Ah, qué malo. Usted queda en mojojojo. Y usted, usted es la sustituta, por si alguna de ellas falta, ¿ok? Señoras y señores. Chicas, como siempre, ábranse, 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 bajo el mar, bajo el mar. Ah, bechapolí. Las chicas superpoderosas. Las chicas al diamante. Las chicas al diamante. Las chicas al diamante. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Buévese Pum Pum Girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you Pum Pum Girl. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Buévese Pum Pum Girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, piste a mí lo que sea. I like you Pum Pum Girl. Ay, ya vi que estás solita. Acompáñame. La noche de nosotros lo sabe. Que gáname, dam, 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 de bollarte, mami. Esa es criminal, cómo lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, so tango de mi gravity. Dale, poné la regla. Quiero que obedece. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Buévese Pum Pum Girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you Pum Pum Girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Buévese Pum Pum Girl. Tiene adrenalina en medio de la pista, piste a mí lo que sea. I like you Pum Pum Girl. Bravo, geniales, geniales, como siempre. Las chicas superpoderosas son las chicas, las chicas. Bravísimas, bellísimas. Nos están preguntando cuáles son sus nombres. Bellota, Burbuja, Bombón y Mojo. Y la sustituta profesional.